NETO TV para que te suscribas al canal de NETO TV Y vamos a dedicársela con mucho cariño Algo de lo que le gusta bastante a la gente de Toluquita la Bella Elson Landeros Vamos a escuchar los acordeones de Elson Landeros Mi corazón llora Para dedicarse a la gente que le gusta bastante La música con acordeón La música que se hace en Colombia mi corazón Para la gente que está con nosotros El Toluco Mayor Qué bonito empieza Vamos a dedicársela para la gente que está acompañándonos Y en especial para todo el barrio Azteca Dolores Hidalgo Y la dinastía Arratia Bonito es el acordeón ULALÁ Organización Perrioseca Sorcho Julio Pochis Con el señor chico El Toluco Mayor ULALÁ Y es que te llevaste Todos mis anhelos El Sol Landeros El Toluco Para el coche Borros 312 Que raspen la guacharaca Hombre Me cuesta llorar Como yo soy Llora mi corazón Me cuesta llorar Venga con sabor, sabor, sabor Yo tengo este acordeón El Toluco Mayor Para que llueve por mí El puente en sus melodías Haga de que suene para La tristeza que hay en mí El Pachis El Toluca Puebla El Toluca Puebla El Rodía Carranitos y Topre Eso lo dicen los grandes verdes Dice Barrio Pobre Angelitos de Bañá Hoy en esta tarde Nos ganan Los chapitos locos Tres estrellas Siempre siguiendo La huella de sonido Gustavo Rodríguez Gustavo Rodríguez Con su lamento Llora Adánle un saludo Esta tarde Cantatos Don Luca El Conce Porros 312 Llora yo Y pancito Chocos Locos Xxtahuaca Te va con su lamento A llorar mi acordeón Llegó la gente Xxtahuaca Bonito en acordeón Que raspen la cuacharaca Organización Primosquís Villos Destroye Siempre contigo Volcano La familia Miranda Hasta Veracruz Lo dicen famosos tambas San Felipe del Progreso Publicidades del Papa Y Pobeloso Esponjas Penas del alma Y yo las voy cantando Y te hacía ratia Las penas Para el Pisa Barrio Azteca Yo las voy cantando Y es que no golpean tanto Como me gusta la acordeón Se las va bailando El solanderos Colombia mi corazón Se va bailando Yo sé que algo Dice saludos chicos Vulcano Con la voz de huevos Esta tarde Yo sé que algo Esta tarde para La dinastía Arrania El barrio Azteca Alguien que me quiera La mitad Que me quiera la mitad De lo que yo a mi acordeo Y es que no golpea tanto Esa tarde para mi canal Sonido Comando Y es que no Para que se la venga a chutar Mi canal Comando Que venga Que venga en la cabina Se la va bailando Para que disfrute Los acordeones Sonido Comando Yo sé que algún día Yo sé que algún día Yo me encontraré Yo sé que algún día negra Yo me encontraré Orgullosamente Dolores Hidalgo Que esta tarde para mi azteca Que siga tanto en la puerta Que me quiera la mitad Que me quiera la mitad De lo que yo a mi acordeo Venga en la acordeo Venga en la acordeo La mitad De lo que yo a mi acordeo Y es que no golpean tan duro Si uno se las va bailando Que raspe la guacharaca No golpean tan duro Dice que un procesador No se las va bailando Hoy en esta tarde Para Cardalitos Kiss Para Marione Para Yair Luisito Siempre con Volcano Yo sé que algún día Uh, la la chulada Eh, eres el perrote mayor Dice para Fanny Para Andillas de Cristal en Panta Villosas de Cristal en Pantá Villosas de Cristal en Pantá Siempre con Volcano Si me quiera la mano Del fondo del fondo Bien Sabor, sabor, sabor De lo que yo a mi acordeo Ya se van a acordeo Que me quiera DETO TV Organización para Andes Locos Para el famoso Alex Organización final Dolores Hidalgo Llora, llora mi acordeo Anana si se llama Que va con su lamento Llora, llora mi acordeo Canta todo el sentimiento Llora, llora Anana que suene ya Triste va con su lamento Llora, llora mi acordeo Canta todo el sentimiento Upa Ya se van los acordeo Desde Nelson Landeros Música de Colombia Más ahí Algo de los números sabrosos Para la gente que Que va con su lamento